¡Hey! Muy buenas a todos, ¿y bien? ¡Uy, lo mierda! ¡Leche! ¿Qué leche? Bueno, ahora vengo, chicos. Vale, muchachos. Empiezo. Vamos a empezar el capítulo bien. No tengo ni idea de qué fue lo que pasó, ¿vale? Lo único que sé es que yo estaba allá, cayó un rayo, me mató los cuatro sapos, crafté sapos nuevos, estuve como 20 o 30 minutos trayendo los sapos para acá, me cayó otro rayo, ¿no? Me voy a alejar de los sapos, porque me están cayendo rayos hace como 20 minutos, ¿saben? Buscándole una solución, abrí, cerré, puse el pacífico, volví a iniciar. No sé si es que me cayó una maldición de los cojones. No tengo ni idea, ¿vale? El tema es que me ha matado sapos, ranas, caballos... Había un caballo fuera de mi casa, pero no, no... Yo no entiendo. La verdad no entiendo. La verdad, estoy hasta los reverendos, pero bueno. No, no pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? Fue aquí la mayoría de las veces, pero... Bueno... Todo super genial, esperen que tengo que volver porque para algo hice los retoños estos y fue para poder hacerlos... El apiario mejor. Ahora vamos a... Ahora vamos a... No sería este degenerado, ¿no? Llegaba a ser ese degenerado y la verdad... Estoy hasta los soberanos. Bueno, ustedes vieron que salieron los sapos de distintos colores. Estos se pueden... Tintar. Pues se puede cambiar el color del sapo. Vale, vamos a hacer una rama distinta aquí. Vale, ven que son árboles de... Ah, mira, esto es medio madera de Cerval. Vale, vamos a hacer uno para abajo. Excelente. Vamos a hacer uno aquí de otro color. Vale, este es otro de Cerval. Ah, ¿por qué se...? No. Un Cerval. Alice. Ah, Alice soy Cerval. ¿Y por qué leí Cerval yo recién? Bueno. Ah, pueden salir también las maderas del mod, parece ser. Vale. Estoy haciendo esto para que las lechuzas, cuando las deje libres, puedan volar por todo el lugar. Bueno. No tomen en cuenta esa. Vale. Así, así. Uy. Vale. Esta la spawneó todo lo largo. Esta voy a hacer así. Vale. 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 Genero dos. Voy a hacer una ahí. Perfecto. Otra por allá. Otra ahí. Vale. Creo que ahí estamos, ¿no? Quedó bastante como a mí me gustaría que quede. Perfecto, tío. Vale. Vale. Quiero aquí más madera de Cerval. Una conexión aquí. Perfecto. Vale. Lo que hacemos ahí. No. No. De costado. Ahí estamos. Perfecto. Eh. Y esta madera no la tenía. Eh. Que está quedando divis divis, eh. Estas cosas a mí me gustan. Así, asimétrico. Bien de mi estilo. Eh. Ponemos esto aquí. Vale. Y para arriba. Aquí un arte abstracto bastante peculiar. Y uno allá. Bueno, este como que me ha cagado. Pero bueno. Eh. Y me quedan cuatro que me los voy a ahorrar. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Tenía pensado probar una cosa que ya hemos probado antes. Pero. Eh. ¿Qué pasa? Voy a tener que hacer una quema bastante grande de recursos. Por el simple hecho de que para hacer lo que yo quiero hacer. Hacen falta muchas cosas. También. Tenía pensado. Eh. Gastar un diamante. Por un lingote. Y disculpen que lo tenga que hacer. Pero no. 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 Hay cosas que no se pueden conseguir. Eh. O por una cabeza de perro. O por un. Eh. Por un. Eh. Lingote. De. Cobolnite. Vale. El cobolnite. Eh. Se consigue con los cobolts. Si no puedo. Eh. Hacer que me den. De alguna forma. Que no. No la conozco. Puede que sacara un lingote. Ah. El cobolnite. Cosa que me produce bastante repeluz. Porque saben que yo estoy tratando de hacer todo lo mayormente legal que puedo. Pero. Eh. Creo que hay un problema con un mod. Con el mod. Porque. El tipo que yo vi en la review. Voy a volver a bajar. A ver si ya me dieron algo. Pero. Uy. Uy. Ech. Por el macho. Que susto. Ni toda la porquería para mi. A ver. Ustedes ya tuvieron bebés. Acuérdate. No hay bebés. Y ya. Ni en cuerdas están. Saben. Se quitaron las cuerdas los tipos. Estos. 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 Estos tipos son. Son super escapistas. Saben. Vale. Ah. Pero con las puertas interactúan. Vale. Esto aquí. Y este aquí. Voy a tener que traer más. Eh. Me dañen que voy a tener que traer más de estos. Para hacer. Lo de cobolnite. Vale. Me garcho. Ya. 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 Ya directamente es. El. El. Lo abrumado que estoy con esto es. Eh. La palabra que usé fue. Me garcho. Saben. Tampoco sé dónde está. El orbe morado. Voy a. Eh. Si mi celular. Vale. Tampoco sé dónde está el. Ay. La leche. Voy a tener que hacer unas escaleras. Vale. ¿Por qué? Porque. Voy a salir. Un día voy a salir proyectado por la pantalla. Van a decir. Hoy voy a ver un. Un video de la mouse. Y voy a salir proyectado de la pantalla. De la galentura que me hacen agarrar algunas cosas de. De los packs de mouse. Saben. Vale. Ahora supuestamente tengo que salir. Eh. Sin. Sin problemas de aquí. Vale. El tema. Porque. Es pasar por algún lugar cualquiera de mi casa X. Y llenarme de porquería macho. El tema. Eh. Lo que voy a hacer es multiplicar. Un montón de. De fardos. De la paja. Y si dije paja. De la paja esa que hicimos. En capítulos anteriores. Joder. La porquería. La telaraña la voy a guardar. Porque. La telaraña la voy a guardar. Porque vimos que fue necesaria y que no tenía. Vale. Eh. Venimos aquí. Los fardos primero. Tito. Tiro. 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 Afro. Eh. Fardos. Aquí no están. Aquí tendrían que estar. Mucho. De pardos. Aquí están. Vale. Esto. Con esto. Tú invocas un demonio. Vale. No. Un demonio no. Un jefe. Al jefe creo que nos lo podemos enfrentar. El tema va a ser invocarlo. Si no podemos sacaré el ore. Sacaré el huevo del bicho. Vale. Vamos a dejar que se hagan muchos. Tenemos trece. Eh. Scooby Doo y los trece pantalones. Scooby Doo Doo. Where are you? Yo vi a... Cuando era chico me gustaba ver Scooby Doo. Eficiencia rompidida. No sé por qué. En realidad sí sé por qué. Porque me gustaba el grandané. Después es un perro que cuesta bastante mantener. Que tiene bastantes problemitas de salud. Pobrecito. Pero eh. Que no se diga. Bueno. Supuestamente quemando esta cosa. Tendría que cerrar esa puerta No la escucho cerrarse No la escucho cerrarse Hay unos bugs en este Si, los sapos Hay unos bugs en este Minecraft Que bastante tela Vale Me imagino que después de este episodio El cual será subido hoy Me gusta porque estoy grabando De a tandas de dos episodios y me es más rendidor Dentro de todo Por ahí hoy grabo un tercero Y hasta un cuarto Por el simple hecho De no es que estremar en costos Pero no quiero excederme Vale, bajamos Porque después me olvido de cosas Pierdo cosas No me gusta Voy a poner un montón de estos Vale Vale Vale, no me toco los pataplines Vale Y ahora tengo un pájaro Vale ¿Bajas? Baja tú primero Ahí está No Ahí Listo No, eh Que duro Se supone que dio un espadazo Eso tendría que manigrir Ese bicho no va a bajar de ahí Así que Empecemos con la quema Voy a dejarme uno Por si esto no funciona Vale 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 Bien Se supone que de aquí tendría que salir un bicho No, pero salen los cinderers Para toda mencha Pingui 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 Vale El bicho no parece que vaya a salir Por lo pronto No No, no Lo voy a tener que spawnear yo Bueno Síguense ¡Eeeh! Aquacinderer Este va a ser un problema Porque tienen bastante resistencia Vale Fuera Y fuera Vale Bueno Lo que se dice bastante Bastante no Pero bueno Voy a tener que spawnear al bicho Eso, ¿saben? Voy a spawnear A ver Eeeh Es del witchery Eeeh Mod Witchery A ver si lo encuentro Porque por ahí está el huevo No No va a estar acá el huevo Eeeh Voy a tener que ponerme en creativo un momento ¿Vale? A ver Porque por ahí está En la sección de witchery Que dicho sea de paso No sé dónde está en el ney Porque hace tanto que no me meto Esto es de Saint Mimansi Acá Witchery No va a estar acá, ¿no? No va a estar acá Entonces Eeeh Eeeh Criaturas Aquí Pero no me acuerdo cómo se llamaba Antico O Moloch Goblin Aquí están las cosas Goblin Necromatic Teddy Necromatic Teddy Necromatic Teddy Necromatic Teddy Vampire Skelebone Ghost Grim Reaper Que es la muerte Goblin Necromatic Tenny General Necromatic Teddy Necromatic Teddy Necromatic Teddy Necromatic Teddy Necromatic Teddy Eeeh Frankenstein Monster Eeeh Eeeh Groo Red Creeper Orko Gigante Goblin Pigman Werewolf Look es Drau Vampire Eeeh PewDiePie? Demony Chicken Kou Demon Kou Kitchen Kou No Este no es Anti Spider No Eeeh SCP No D-Class Dude SCP SCP Eeeh Passive Spider Tiene que ser uno verde SCP No Eeeh Sombra Tampoco Este por ahí es Shadow Creeper No Eeeh Shadow Dragonfly No A ver Este No Muerte No Bruja Cazador de Cuernos Este puede ser Cazador con Cuernos Arbolido Estos son Witchery Eeeh Mandragora Mog Duende Gulg Eeeh Shadow Leona Creo que es este En Eh Cazador de Cuernos Puede ser Me la voy a jugar Creo que es este Llega a salir una cosa que querrá ser servidor Y dime tú Quien va a seguir jugando a esto Eh Vale Espero Es este Oh La leche Lo que saco Hola La leche La leche que mete Macho Uy 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 Me va a matar El antes Que el antes A mi Que yo A él Si tengo una armadura Que es la san leche Ven aquí Ey 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 Ven Lol Tendría que ver Tendría que ver Por abajo eres débil Por abajo eres débil No 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 Eh Verdo Vale Vale Muerto Y me ha dado Cabeza de creeper La lanza Que era lo que quería Más que nada Sangre Eh La lanza La fortuna Esto era lo que quería Y un libro ¿Me ha dado un libro? Protección contra explosión Bueno Tenemos entonces Eh Al tipo este muerto Y me dio Eh Si te golpean Mientras bloqueas Puede invocar lobo Si te golpea Mientras bloqueas La verdad Tiene un encantamiento Bastante asqueroso O hecho de daño De ataque Pero Tengo la lanza Del bicho este Que Eh Mola Bueno Mola Mola un poquito Supuestamente Mientras me golpean Puede invocar A ver Voy a probarlo Con este bicho Lobos A ver Dame 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 Eh Lo de invocar Lobos Me la deben ¿No? Vamos a dejar Ese bicho Ahí Che Me llama la atención La cantidad de mobs Que no se spawnean Por ahí es Es por el Lycanize Pero Quizás Haga una Un bestiario Con el Con el Mod que tengo Porque Me llama la atención Tengo las tres cabezas Para el Wither Ahora que estoy viendo Voy a colgarlas Para spawnear Otro Wither Pero Lo que quería hacer En este episodio O en esta tanda De episodios Lo tenemos Ahora Tengo ganas De ponerme a hacer Otras cosas Del Witchery Para empezar Voy a intercambiar Un diamante Por el Cobalt Knight Con esto aquí Esto aquí Y esto aquí Porque si no No voy a poder Seguir avanzando O No Voy a esperarme Y voy a traerme Más duendes A la casa El tema Voy a verte Hacer Unas cositas Estamos en el Withery Unas cositas Que son como Unas estatuas Que nos van a permitir Hacer cosas En el mundo De los sueños Que son bastante Raras Y que no las encuentro Empecemos Por lo básico No las encuentro Joder Aquí están Vale Tenemos El espantapájaros Normal Después El espantapájaros Con protección Contra el vudú Que lo que hace Es protegernos Contra Vudús De otra gente El espantapájaros Espantapájaros Sentinela El chillón El desorientación Y el caminante Fantasma Vamos a empezar Contra el vudú Evita Que los demás Jugadores Te puedan Echar vudú Vale El chillón Chilla Cuando hay una Entidad Fantasmagórica Cerca Vale El espantapájaros Sentinela Lo que hace Es avisar De cuando entra Otro jugador En tu zona El de la Desorientación Provoca Ceguera No Mareo A las personas Que entran Dentro de tu casa Y el Sentinela Y evita Que se puedan Teletransportar Con el Model Witchery Dentro de tu casa Y el Caminante Fantasma Lo que hace Es Permitirte Estar Un Mayor Periodo De tiempo En el Mundo De los Sueños Vamos a Craftear Un Sentinela Que Fácil Se necesita Un Cordel Atormentado Y necesitamos Algodón Trastornado Voy a fijarme Si tengo El algodón Trastornado Porque Fuimos Cuando Nos metimos En el Mundo De las Pesadillas Que fue Viviendo Una Poción Yo Lo que Haría Es irme Al Mundo De los Sueños Otra vez Que lo Hicimos Con una Poción Y ver Si podemos Conseguir Llegar Efectivamente Al Mundo De los Sueños Y Conseguir Los Dos Algodones Vale Porque Se nos Va a Ser Más Sencillo Hay Una Forma De Hacerte El Spawn Al Mundo De los Sueños Directamente Pero Son Materiales Que Vamos A estar Necesitando Para Varios Trasteos Va A ser Un Poquito Problemático Podemos Estar Poco Tiempo En El Mundo De los Sueños Así Que No Nos Podemos Llevar Cosas A ver Brebaje El Sueño Tengo Dos Me Voy a Dormir Aquí Nos Vamos Vale Tengo Si salimos En El Bueno No Pesadilla Que Pocas Posibilidades De Salir En El Bueno Vale Estoy Nadando Se Va A Poner Una Pesadilla En Nada Necesito El El Cotton Malo Saben Es Un Algodón Que Sale En El Mundo De Las Pesadillas Que Es Como El Infectado Ahí Está La La Toca La Toca Cojones Saben Vamos A venir Para Este Lago Vale Y Buscar El Algodón Algodón Tendría Que Salir En Tierra Verde Es Que Me Molesta Porque En La Dimensión De Las Pesadillas Sale Este Bicho No Quiero Que Me Toque Los Pelendeños Para Buscar Lo Que Tengo Que Buscar Creo Que Salen En El Mundo De Las Pesadillas Si No Vamos A Tener Que Hacer Un Atrapasueños Esto Me Molesta Bastante Porque Este Bicho Te Mata Bastante Rápido Como Que Salimos Sin Nada Están Bajando Los FPS Y No Quiero Que Ese Bicho Uy Como Corre Como Corre Como Corre Como Corre Como Corre Vale Aquí Creo Que No Me Va Alcanzar Tiene Creo Que Tiene Un Pelín Más De Velocidad Que Yo Pero Lo Bueno Es Que Las Entidades Minecraft Hacen Caminos Raros Últimamente Están Haciendo Cada Vez Caminos Más Raros Para Para Llegar Hasta La Persona No Me Preocupa Porque Creo Que Tenemos Tiempo Hasta No Me Gusto Porque Mucha Agua Lo Voy a Atar Primero Me Parece Que No Voy A Dejarme Estallar Por El Creeper Que Morir Aquí Es Despertar De La Pesadilla Perfecto Eh Muy Veloz A ver Vamos a ver Déjenme Pensar Encantamiento De Pensamiento Fantástico Esto debe ser Algo que agregaron En el mod Ya les digo yo Que esto no estaba Cuando yo lo estaba Viendo A ver Déjenme Pensar Tiene que haber Un atrapador De sueños Que me permita Que cuando duermo Irme al mundo De los sueños Pero claro ¿Cuál será? ¿Y de dónde están Los atrapas sueños? Aquí A ver Pie veloz Brazo de hierro Atrapas sueños Pienas de ayuno Pie blanco Es el malo Pie veloz Pero necesitamos Este hilo Que es Que claro La única forma De entrar Bien a ese mundo Es Durmiendo Tal vez haya Una poción Que todavía no oí Tengo que ver El tutorial totalmente Pero Brebaja el sueño ¿No? Hacemos un intento más Multiplicamos una Y hacemos otro intento Porque tal vez Estamos pegando En el palo A ver Y quiero Quiero en plan Ver si tenemos suerte Voy a tratar De hacerlo en la cama O cerca de la cama Y ver si me Spawnean en otro lugar Porque No me gusta Que me spawneen En agua Vale Tenemos otra Dos Nos va No Vale Aquí arriba O nos tendríamos Que teletransportar A otro lugar Más lejos Vale No sé si con el encantamiento De soulbound Aquí Nos vamos Otro más A ver ¿Funciona? No Otra vez Agua Pero Parece distinto Porque yo me había ido Lejos Bueno Ya Tú Mátame Mátame Dámelo todo Papu Dámelo todo Dámelo todo 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 Che No eres tan fuerte Como A ver Te pego Te pego Te pego Te pego Ay que eres transparente A ver Voy a tener que ver mi tutorial Sin Sin más vacilación Bueno Vamos a ponernos a hacer un par de cositas de la aldea Y Y para el siguiente episodio lo haré Me parece Bastante Ah no 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 Que yo les prometí algo en el episodio anterior Voy a dejar esto Aquí dentro Porque me duele a mi Que ya Me huele Que ya en el siguiente episodio Algo voy a traerles Primero lo que voy a hacer Es un faro Una cantidad de calabres de Wither que tenía Un faro Necesito esto Obsidiana La obsi de toda la vida Que Es Tengo allá el fondo Y cristal Que tengo que tener Bueno Cristal Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Y obsidiana Que tengo el fondo Vamos a hacernos un farete Vení Y se Nos llevamos este Que me pongo a cantar Esto es muy loco Vale Tres Y les peto a todos los oídos Chicos Bueno Nos venimos pa'ca Venimos pa'ca Nos metemos a qua Hacemos 1, 2, 3 Hacemos 1, 2, 3 5 Y metemos esto en el medio Y tenemos un faro El faro, que por cierto Se puede chiselear Porque tenemos el chisel 2 Que con el chisel 1 no se puede No, si Porque lo tengo aquí el chisel Vale, ponemos esto aquí Y salen faros Y de distintos colores Yo quiero un faro No, moradito Un farito moradito Vale, moradito moradito Tigrotito tito tito Y me voy a llevar diamante Vale, para encenderlo Que esto es un diamante Vale, eso me gusta Vamos a vernos aquí Sería un lugar central de la casa Lo voy a poner donde estaba antes El corazón Corazón Mi vida, ven a bailar Dame otra oportunidad Que te quiero enamorar Corazón Tirito toti 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 Tiro ti Si Ah no Ostras Lo de los bloques Tío Vale Entonces yo sé Donde lo voy a poner Vale Tengo que hacerme bloques de hierro Suerte que creo que tengo multiplicado Una enorme cantidad de bloques de hierro Para Moa Un gran paso para Moa Y un gran paso para la montaña Tondondandia Chimacho En serio Un y dos Me partieron en dos Mena de hierro Bloque de iron Vale ¿Listo? ¿Qué es? Bloque de diamante Mena de hierro Mena de oro Bloque de redstone Todo Una nueva cantidad de Pasmarías Tengo ahí Vale Me quedo con esto Y me saco nueve pociones ya Hacemos así Y que multiplique los bloques de hierro Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Me quedo con esto Y voy a dejar uno haciéndose Y voy a empezar a hacer la pirámide Que se necesita una gran cantidad de bloques de hierro Para esto Vale Vamos arriba La parte de los altares Un poquito más arriba de la parte de los altares Voy a ponerlo en En el spawn Aquí Aquí y aquí está bien Vamos a hacerlo aquí Ehhh Un No Voy a hacerlo de aquel lado Vale Porque como voy a empezar a usar más la parte derecha Piki Porque eres tan Piki 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 Vale Si yo voy para la izquierda Tú vas para la derecha Vale Esto así Esto así Ahí van No Una Dos capas van a hacer con la siguiente Así 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 Perfecto Así despacio Bien Bien Y bien Y ahora la siguiente Creo que con esto tenemos eso No Ni siquiera el borde interno Es que Estas cosas siempre Me molestó un poco Porque eran Como muy Mucho bloque desperdiciado ¿Saben? Vale Voy a tener que ir a buscar Los bloques de hierro Que me imagino que ya habrá elaborado Pergeniado O creado O creado Una enorme cantidad De ellos Vale Lo bueno es que El mod este De De la alquimia Es una salvada Para muchos mods Porque Primero que te permite Trabajar en minecraft Bastante más rápido De lo que lo harías Eso Sin duda Es de esos mods Que te Que te abren puertas Eh Que no tendrían Nada hecho De la casa Si no fuese por ese mod Porque tendría Ustedes imagínense Que la mayoría De los bloques Uno Dos Cinco Seis Esperen Eh Seis Tienen que ser así Uno Dos Dos Cinco Seis Eh Seis y seis No Tiene que ser un más Imagínense que la mayoría De De Los bloques Que están en la casa Son hechos Hechos por eso Y reduzco bastante El tiempo Porque Me saco del medio Que tengo Que tengo que sacar bloques Vale Uno Dos Eh Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me imagino que serán Tres y tres Vale Siete Ahora este Bien Bien Esta a la derecha Así que son bloques Eh A ver A ver si puedo terminar Con lo que tengo La primera capa Si justo La primera capa Termina La segunda capa Terminada Y ya son Una más Que son nueve bloques Y El farete Vení Y el Oje Vale Bajamos Eh Pero empezar El episodio Como lo empecé Y terminarlo Haciendo un faro Me parece que es Ir de la sartén Al fuego De una forma Bastante espectacular Me parece raro También Voy a revisar Todos los cofres Que hay en la casa Porque Me parece Sumamente Extraño No Y ya Ya porque Me está Tengo Tengo en la cabeza Lo de la La orbe Del Blood Me preocupa Y mucho Meme Como que yo Tartamudeo De vez en cuando No me llevo No me llevo A dar cuenta Ves Otra vez No me llevo No me llevo Llamo bastante La atencion Cuando hablo rapido Me imagino Que no me pasara eso Pero bueno Eh Que tengo que hacer Las frases así Calentito Chiquito Y bonito Eh Esto Vale Y faro encendido Tengo Puestas Dos Tres Partes Cuatro Partes Exacto Ahora el diamante ¿Perdí un diamante? Esperen Eh Casi se empieza todo Minecraft Con un diamante Si faltan ¿Qué bronca te da Cuando te faltan Cosas dentro De tu vaso Macho Listo Otro diamante Más ¿Qué se lo va a hacer? No pasa nada Voy a dejar un poco De porquería Que me han dado Los mobs Se ven Yo no entiendo Como Yo salvo De la casa Nada Que habré ido Hasta Enfrente Y volví Y ya tengo Una cantidad De porquería En el inventario La que dejé Prácticamente La que dejé Cuando salí Vale Subimos por aquí Y metemos Un diamante Le damos así Ah no Porque tengo que seleccionar ¿Qué quiero? Bueno Yo quiero Eh Velocidad Y salto elevado Regeneración Vale Los faros No era Yo no lo había Hechiceleado Esto Vale Tal vez Está bubiado Hechicel Ponerle Yo que sé A ver Así Así O pues Están bubiados Los faros Bueno Genial Y ahí Brilla más Brilla con El poder De mil soles Ven aquí Vamos Salo Ahí está Ahí Ahí Vale Será con Un lingote De hierro ¿O no? Porque lo hice De hierro A ver Ahora Muy bien Bueno chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Les voy a pegar unas patadas Al faro Ahora cuando termine Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Déjenme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De patadas a un faro Mierda Carajo Coi Chis Ay De patadas a un faro